¿Qué es la trilogía del roido ibérico de Ramón María del Bahínclan? La quinta sinfonía de Mahler o la novena de Beethoven. La mirada de Ulises de Teo Ángelopoulos. Me interesa mucho una que se titula Berlín Babilón. El aire y la luz de Madrid cuando no hay polución. Lo que más me recuerda a mi infancia. Me encantaría recibir uno que dijese que la pandemia ha desaparecido definitivamente. España tiene cosas muy buenas. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente. El paisaje, el paisanaje. El sol, por supuesto. La gastronomía. Y desde luego el Museo del Prado. Y en cuanto a lo peor, yo creo que la desigualdad. Que es excesiva, por supuesto. Los destrozos urbanísticos que se han hecho en muchas partes de España. La carencia de ciencia. Y yo creo también que lo cutre que es la mayoría del capitalismo español. Que sea el país con más desempleo, con mayor economía sumergida, con más contratos temporales, con menos presión fiscal. O que no cobren lo mismo los hombres que las mujeres. Lo anormal es que un jefe de Estado haya acabado teniendo problemas con Hacienda. Que supuestamente haya cobrado comisiones por su trabajo. La lucha contra el cambio climático. Me parece que es fundamental. O acabar con los paraísos fiscales. Que son nuestros infiernos. Crear una Europa social, que no existe. Y en el caso de España, que se invirtiera en ciencia. Podría modificar el sistema productivo. Fortalecer el estado de bienestar. La sanidad, la educación, las pensiones. Y para eso habría que aumentar la presión fiscal. Y por último, conseguir de una vez la igualdad entre los hombres y las mujeres. Me gusta mucho una frase de Bayín Clán. Que dice, ¿qué sería de este corral sin sol? Me parece una frase muy lúcida. Porque el corral evidentemente es España.